¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, yo me encuentro demasiado bien y estamos con un nuevo juego para el canal iniciando la semana y vamos a bajar un poquito las gráficas, aunque no creo que sea necesario, vamos a jugar un juego que se llama Cleanen Simulator, o sea, un limpiador de simulación, un simulador de limpieza, pues bueno, la verdad, desconozco mucho ese primer contacto, pues bueno, me encanta, como le estoy diciendo, me encanta probar los juegos y pues prácticamente, o sea, es de Roblox, prácticamente estamos en un simulador de una PC, creo que ese es de Roblox, Es una, un Windows muy antiguísimo, el Windows 7, que, que guau, o sea, a ver, le voy a dar click, o sea, prácticamente, sí es, o sea, estamos ocupando la computadora, pero creo que es una computadora de las antiguísimas, a ver, mi PC, Explorer, Credits, a ver, secretos, secretos, ¿qué es eso de secretos? A ver, vamos a ver mi PC. ¿Ya le di? A ver, welcome, a ver, doble click, a Flexport, a tengo que dar doble click acá, es que pensé que nos podíamos meter a... A lo demás no, pero tenemos que entrar a Flexport Explorer, a ver, eh... A ver, biglecom, eh, bienvenidos, aplicar, eh, inter... intership, no sé qué es intership, pero bueno, a ver... Todo de tuning, caracteres, cherry, blueberry, lime, ¿qué es todo esto? Candy, bueno, vamos a poner esta, a ver... Ah, no, no, no puedo desbloquear esto, es como que ya, esto es aleatorio, ¿no? Las características. Skin, clásico, a ver, bien, Beijing, solo, are you going to work alone? A ver, a ver, ¿qué vamos a hacer, chicos? No sé ni qué vamos, ni qué estamos haciendo, pero es una blueberry ahí, a ver, cargando, a ver, bueno, esto está cargando, parece que ya estamos jugando. ¿Qué? A ver, a ver, a ver... Esto ya cargó, pero... Bueno, mensajes no puedo leer. Ahora. ¡Ah, ya, ya me puedo mover! ¿Qué soy? Es que estaba cargando el mapa, 0% limpio, parece que estamos como en un pequeño juego. Eh, en Hablemon, a ver... ¿Qué es esto? Switch de gra... No sé qué será esto. Es un botón de gravedad. ¡Ah, ya, ya, ya! No puedo ocuparlo, bien. No puedo ocuparlo, hay cosas que no puedo ocuparlos. Doble salto, eh, le... a ver... Esto es un baño y acá hay... ¿Qué excremento? Imagino que tenemos que limpiar esto. ¿Pero cómo lo limpiaré? A ver... Eso es popó, eso es caca, chicos. A ver... ¿Me recuerda eso como...? Hay una moneda. ¿Y para qué servirá una moneda acá, en la taza del baño? ¿Quién pondrá...? A ver... No creo que se la dé a él, eh. A ver... ¿Será acá? No. 0% limpiado. Pero pasé acá y como que se quita... A ver... A ver, tengo la moneda. No sé dónde colocar la moneda. Acá hay una... Un cassette, a ver... O sea, es que hay cosas acá que desconozco y cosas que ya tiré. ¡Ah! Con eso creo que puedo limpiar. ¿Pero cómo me quito esta moneda? A ver... No. No sé cómo quitaron la moneda. Y ya hice un reguero. Ya tiré acá otra vez, chicos. No puede ser. A ver, voy a... A ver... Pistolas de agua. A ver... ¿Podría dejar acá la moneda? No sé, le estoy pegando a las cosas así como que... Tan, tan, tan. A ver... ¡Ah, ya! Ya dejé la moneda. Ahora. Bien. Acá hay suciedad. Entonces voy a agarrar... Esto. Lo pongo ahí. The sound is nothing. Ahí está. Ahora. Me imagino que lo debo de prender, ¿no? No, no, no. Ahora bien. A ver, ¿qué es esto? Voy a agarrar esto. No, no. Esto no. ¿Esto qué agarré? A ver. Ah, eso es para limpiar. Ajá. A ver. O sea... Prácticamente lo he hecho en el agua. Y de ahí... Pero, ¿cómo giro? A ver. Ajá. Ya más o menos. A ver. Es que puedo ocupar las dos cosas. Entonces... Prácticamente... No sé si estoy limpiando bien esto. Doctor, ver... A ver. Bien. No sé... Si... Si estoy acabando con la suciedad. Prácticamente desconozco. Entonces... A ver. ¿Cómo puedo dejar esto? ¿Qué hice? Ah, me muevo. Me muevo. A ver. A ver, a ver, a ver. Obviamente que... Tengo que recoger esto. Es una pistola de agua, creo. Ah, es un spray. Debo de cargarlo. Y ya tiro agua. Ok, ok, ok. Entonces... Puedo echar acá. Y estoy limpiando. Ah, vale, 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 vale. Voy a bajar un poquito de volumen. Ahí está, ya entendí. Entonces, así voy limpiando. Bien. Pero obviamente que me estoy quedando sin agua. Voy cargando. Y aquí tengo un desastre. Entonces, ¿cómo limpiaría acá? Bueno, ahorita lo averiguamos. A ver cómo está la limpieza. Uno. Tengo un porciento. O sea, hay muchas cosas que hacer, que limpiar. Entonces, vamos a limpiar la popó de acá. Creo que es fácil así. Es fácil así. Pero me imagino que hay más cosas que se pueden hacer para, obviamente, que quede limpio esto. Porque, pues, eso está súper sucio. Listo. Ahora bien, este... Me encanta cómo hicieron este dibujo así como 3D. Está muy bonito. Y los personajes, o sea... O sea... Puedo agacharme. Los personajes se ven bien. Aquí hay un señor. Hola, señor. ¿Cómo está? O sea, me encantan muchos, ¿no? ¿Cómo se ven? A ver. Soy una máquina de limpieza. Y aquí puedo cargar mi bomba de agua. ¿Qué es esto? A ver. No sé. Creo que no lo puedo agarrar. Pero bueno, vamos a investigar acá. El agua está sucio, chicos. El agua está sucio. ¿Cómo puede estar sucio el agua si... Bueno, no sé. Este está comiendo. Está comiendo y tirando cosas. Entonces... Ese es el sucio, que está tirando cosas ahí. Entonces, pues, bueno. Tenemos que limpiar todo para que quede todo limpio. No sé si nos van a apagar o algo así. Me estoy quedando sin agua. Que sí dura. La verdad sí dura el agua. Pero bueno, a ver. Ahí está. Un poco más y ya tenemos limpio esta parte. No sé qué tan grande sea el mapa porque no he ido a averiguarlo. Ahora, a ver. Está como que difícil, ¿eh? A ver. Ahí vi algo. Otro cassette. Me lo voy a llevar. A ver. Creo que sí sé cómo llevármelo, ¿eh? A ver. Ah, falta más acá. O sea, está súper sucio todo esto. Se supone que es agua. O sea, es una alberca. Prácticamente es una alberca y no sé cómo se puede... Ensuciar. Pero bueno. Cosas de la vida que pasan. Ahí está. Un poco por acá. A ver. Listo. Un poco por acá y se me acabó el agua. Y eso que estoy en el agua, ¿eh? Prácticamente estoy debajo del agua. Pero bueno, a ver. Suelto esto. No lo puedo tomar. Ah, sí. Ya lo puedo tomar. Es un cassette. Un cassette amarillo. No sé dónde colocarlo. A ver. Pues voy a reproducirlo, ¿no? A ver qué pasa. O sea, el mapa se ve muy bonito. Y acá me imagino que también hay más cosas que se pueden hacer. Entonces. Primero voy a ir acá. Tengo un reguero. Aquí sí tengo un reguero. Entonces. ¿Qué es eso? O sea. Prácticamente esto me pone música. Lo voy a dejar acá. No sé. ¿Cómo pueden limpiar esto? A ver. Quiero limpiar esto. Pero. No me deja. Tengo que hacer algo más. A ver. ¿Así? No. Chicos, no sé. A ver. No sé si lo estoy haciendo bien. La verdad. No sé. Estoy limpiando bien esto. Creo que no. A ver. Esto me imagino que me ayudará para hacer algo. No sé prácticamente para qué. A ver. Igual. Me ayuda para limpiar. Entonces. Vamos a ver qué es esto. Aquí hay otro camino. O sea. Hay muchas cosas que se pueden llegar a hacer. Me imagino que conforme vas. Avanzando. Supongo que podrás comprar más cosas. Grieving parking. O sea. Eso es de. ¿No puedo pasar? Así puedo pasar. A ver. O sea. Prácticamente. Esto es de limpiar. No sé si tu computadora. Tu servidor. O. Tus juegos. O si es un juego. No sé qué cosa sea. Pero pues estás como limpiando. O sea. Así te va a llevar tiempo. Porque tienes que utilizar. Ciertas cosas. Por ejemplo. Para estas cosas. Pues obviamente con el agua. Pero lo de. Esto. No sé cómo. Cómo quitarlo. Entonces. Prácticamente de eso. No sé. Podemos salirnos. A ver. ¿Esto para qué servirá? Imagino que con esto me muevo mucho más rápido. Obviamente. Me estoy moviendo mucho más rápido. Vamos a averiguar cómo está la ciudad. Bueno. Ya sabemos cómo es la temática. Prácticamente me sacaron. A ver. Bueno. Como que no me dejó avanzar. Entonces llevo 14% limpio. Vamos a conocer un poquito del mapa. A ver. ¿Qué es esto? Upi Winning. Esto me imagino que es para limpiar el agua. El mapa se ve grande. Se ve. Se ve grande. Se ve grande. Lo cual está genial. Y. A ver. Acá hay carros. ¿Puedo saltar? Sí puedo saltar. ¿Puedo agarrar carros? Creo que no. Carros no. Los carros me gustan porque están un poquito chistosos. Y. The big four. A ver. Podemos. Si podemos entrar. Y acá hay una persona como malhumorada. ¿Vamos a agarrar esto o no? Me da cosa que me esté viendo. No. No puedo pasar chicos. Es como Mario Bros. Bienvenido a The big four to have the cash. Me recuerda como si estuvieramos jugando el primer Mario Bros. Lo siento. A ver. Bueno. Prácticamente no nos dijeron nada. Entonces. A ver. Hay edificios. Hay cosas muy grandes. Acá. Que obviamente no te las puedes perder. A ver. Bien. Estamos como una pelota gigante. Y no sé si podemos brincar esto. A ver. No. Tenemos que pasar por donde. Aquí. 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 Aquí hay una apertura. Es como una. O sea. Ya entendí que para el personaje podemos elegir. Obviamente que nos cobran. ¿Y esto qué será? A ver. Press me to. Montear. No sé qué. No sé. Si fuese así como la vida de una computadora. A ver. No. No puedo mover ahí chicos. A ver. ¿Qué hay acá? Una cámara de seguridad ahí. Ah. Sí puedo entrar. Hola señorita. Bienvenido. Prácticamente. Siento. Ah. No puede ser. Siento que no lo entiendo al. A esto. O sea. Hay mucha sociedad. Me imagino que nos están diciendo que. Que limpiemos. Pero es demasiado chicos. O sea. Es muchísimo. Es lo que estoy viendo muchísimo. Ya me siento como si fuéramos un pequeño Pac-Man. Y ahí están los señores. Para esto recoger el agua. Creo que es lo que se me hace un poquito más complicado. Pero pues bueno. O sea. Se ve. Se ve divertido. Se ve entretenido. Pero sí se ve. Que. Tiene su. Su forma. Peculiar de. De avanzar. Good friends. Acá hay más casetas. Vas encontrando más cosas. Y vas descubriendo más cosas. Aquí hay un pato. Te puedes bañar. Imagino. O sea. Vamos a dejar esto. O sea. Puedes agarrar el pato. Sí puedes agarrar el pato chicos. O sea. Vamos a dejar el pato acá. Ja. Cuac. El sonido del cuac. Entonces. Si puedes hacer muchas cosas. Me parece entretenido el juego. Pero pues bueno. Vamos a dejar hasta aquí. Ese primer contacto. En Clean Simulator. Que la verdad. Se ve interesante. Pero siento que estos juegos. Son de. Ponerle mucho. Muchísimo tiempo. Para estar limpiando las cosas. O sea. Obviamente. Porque hay muchísimos. No sé si hay más niveles. Pero sí. Hay muchas cosas. Que hay que limpiar acá. Pero bueno. En fin. Vamos a dejar este videito. Espero que te haya gustado. Sin más que decir. Nos vemos en un próximo video. También me recomendaron. Que guarda el sticker 3D. Simulator. También lo voy a probar. Pero sin más que decir. Nos vemos en un próximo video. Cuídense muchísimo. Venga. Bye. Hasta la próxima.